Música Otra vez por este tiempo Señor, enséñanos tu palabra, gracias que siempre estás con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Ok, ya vamos a empezar a estudiar el Espíritu Santo. Y es muy interesante estudiando el Espíritu Santo porque hay mucha confusión. Y hay mucha confusión de los dones del Espíritu Santo y cómo usarlos. Por ejemplo, en algunas iglesias puedes entrar y todos están hablando en lenguas en el mismo momento. Y la Biblia enseña que no debemos hacer eso, necesitamos a alguien para interpretar. Y vamos a hablar de los dones más adelante. Pero para empezar, voy a empezar con algo que es muy importante que entendemos. Entonces, sabemos que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero solamente hay un solo Dios. Pero la cosa que causa mucha confusión es que en la Biblia, muchas veces cuando la Biblia está hablando del Espíritu Santo, puede usar palabras como, Él es como un viento, ¿no? O Él es como, puede llenarte. Y muchas personas hablan del Espíritu Santo que Él no es una persona, pero Él sí es una persona. Eso es algo, primeramente, que necesitamos entender bien. Porque muchas personas hablan, bueno, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. Y no es cierto, Él es una persona. Pero eso no significa que Él tiene un cuerpo. No tiene, Él es espíritu. Entonces, vamos a Hechos 2-2. Hechos 2-2. Hablando de la confusión y la razón muchas personas no piensan en su corazón que el Espíritu Santo es una persona. Hechos 2-2. Dice, Entonces, primeramente, miramos en versículo 2 que habla que Él es como un viento. Entonces, esa es la razón. Personas muchas veces no piensan que el Espíritu Santo es una persona. Hay mucha confusión. Entonces, cuando personas están hablando, ellos están diciendo, oh, lléname con su Espíritu Santo, lléname. Muchas veces lo que está en la mente es como el Espíritu Santo es como un poder, solamente, como una fuerza. Pero no, Él es una persona, pero una persona, como nosotros, que tiene una personalidad, una voluntad y todo. Pero, vamos a Lucas 1-15. Lucas 1-15. Lucas 1-15. Y otra vez, es porque estamos hablando, que muchas veces cuando estamos hablando del Espíritu Santo, es como Él es como naturaleza. Vamos a Lucas 1-15. Entonces, eso es lo que viene a la mente. Sentimos que el Espíritu Santo es como una fuerza, o va a llenarme como agua. Y eso no es. Él es una persona. Dios. Vamos a Isaías 51-1. Isaías 51-1. Y eso es otro ejemplo, que el Espíritu Santo puede venir sobre mí. Sobre mí. Y otra vez, a veces sentimos que Él es solamente como poder, una fuerza o algo. No es cierto, y vamos a mirar eso. Isaías 51-1. Dice, El Espíritu de Jehová, el Señor, está aquí, sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de Corazón. Y publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Entonces, otra vez, el Espíritu Santo puede venir sobre mí. Pero la cosa que es interesante es que el Espíritu Santo es una persona. Y es muy importante que entendamos eso. Isaías 51-1. Isaías 51-1. Oh, perdón. 61-1. Soy viejito y estoy enfermo. Isaías 61-1. Estoy mirando a ustedes, ustedes son. Estoy pensando, sí. Perdón, voy a leerlo otra vez. Isaías 61-1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de Corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Entonces, esa es la razón, hay confusión del Espíritu Santo. Oh, Él va a venir sobre mí. Él puede llenarme. Él es como un viento. Entonces, personas piensan que Él no es una persona, pero sí Él es. Vamos a Hechos 1-5. Hechos 1-5. Ok. Ajá. Y cuando Dios viene a nosotros con el Espíritu Santo, ¿está bien? Sí, es algo que necesitamos pedir. Solamente estamos aprendiendo de dónde viene la confusión. Porque muchas personas no piensan que el Espíritu Santo es una persona. Porque las palabras muchas veces que la Biblia usa pueden confundirnos si no estamos leyendo bien. ¿Me explico? Eso es lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, ahora Él va a aparecer como agua. Hechos o batizar, perdón. Hechos 1-5. Que podemos ser batizados por el Espíritu Santo. Hechos 1-5. Dice, porque Juan ciertamente batizó con agua, mas vosotros seráis batizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces, eso puede ser otro punto de confusión. ¿Me explico? Él puede batizarme. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es una persona o una fuerza? O vamos a mirar que Él es una persona. Pero la razón de la que estoy explicando eso, estos son los versículos que parece que Él no es una persona. ¿Me explico? Pero Él sí es. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy corriendo como un león. Pero no soy un león. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que pasa. Vamos a Hechos 2-33. Hechos 2-33. Otro ejemplo. En este versículo parece que el Espíritu Santo es como agua. Hechos 2-33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, eso suena como agua, ¿no? Derramado. Y también, finalmente, otro versículo parece que Él es poder solamente. Vamos a Jueces, Jueces 14-6. Jueces 14-6. Pero la razón Dios está usando esas palabras es para que entendemos que Él puede llenarnos con su presencia. Que Él puede venir sobre mí con su presencia. Pero Él es una persona. ¿Me explico? Eso es importante que tenemos eso en la mente porque, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo solamente es como una fuerza, como gravidad, como un viento. Y el Espíritu Santo no es. Entonces, parece que Él es poder solamente. ¿Me explico? Eso es de donde viene la confusión. Y, por ejemplo, tú puedes decir, oh, Él está corriendo como el viento. Eso no significa que Él es un viento. ¿Me explico? O yo puedo decir que Él está nadando como un pescado. Pero Él no es un pescado. Entonces, yo puedo decir que está comiendo como un puerco. Y no soy un puerco. Eso es de donde viene la confusión. Pero vamos a mirar que, y voy a darte otro ejemplo. Vamos a Isaías 11.1. Muchas veces en la Biblia cuando está hablando del Espíritu Santo, van a decir que Él es sabiduría, entendimiento, poder, conocimiento. Pero, otra vez, parece que no es una persona, pero sí Él es. Isaías 11.1. Isaías 11.1 y 2. Dice, Vamos a pensar que solamente es como una fuerza, va a darme conocimiento y eso. Pero no. Vamos a mirar que el Espíritu Santo es una persona. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Por ejemplo, cuando estás pensando en Jesucristo, no piensas que Él es solamente una fuerza, ¿no? Piensas que Él es una persona, ¿no? Cuando estás pensando en el Padre, en el cielo, estás pensando que Él es una persona, ¿no? Es lo mismo con el Espíritu Santo. Pero podemos confundir si estamos leyendo estos versículos y no entendemos toda la Biblia. ¿Me explico? Esa es la razón que estoy mostrando eso. Ok. Entonces, cuando tú estás pensando en una persona, o bueno, primeramente, ¿qué es una fuerza? Una fuerza como gravidad no puede pensar, ¿no? No puede pensar. No vas a pensar. El viento va a pensar, ¿no? Un viento no puede sentir. Un viento no va a tener tristeza. ¿Me explico? Un viento, gran gravedad, no puede tomar decisiones. Un gravedad no va a decir, ah, yo, un viento, yo voy para allá. No tiene una mente. ¿Me explico? Pero el Espíritu Santo es una persona, como nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿O cómo somos Jesucristo y el Padre? Pueden pensar. Tienen emociones, ¿no? Pueden tomar decisiones. Son conscientes que ellos viven. Y ellos pueden hacer decisiones, tienen mentes y todo. Eso es como una persona. Entonces, es muy interesante que necesitamos pensar en eso, que el Espíritu Santo es una persona. Y necesitamos respetar el Espíritu Santo. Muchas veces, personas, y vamos a aprender eso cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo, ellos están otra vez usando el Espíritu Santo como él es como la fuerza en Star Wars. Voy a usarlo como yo quiero. Voy a mandar el Espíritu Santo de hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Y no es así. Entonces, ¿qué son los atributos de una persona? Uno, primeramente, es inteligencia. Inteligencia. Una fuerza no tiene inteligencia. Vamos a primero de Corintios dos días. Primero de Corintios dos días. Entonces, es muy interesante cuando tú estás orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Eso está bien. Pero estás diciendo, lléname con una persona. Lléname con tu presencia. Una persona. Primero de Corintios dos días. ¿Qué? Yo tenía al principio cuando yo decía, en el día de hoy, una conclusión al respeto. Pero me fui a Jesús al principio. Y yo comprendí cuando yo decía, hagamos, hagamos a la mujer. Para nuestra imagen y se me salta. Entonces, ¿cómo es Dios? Sí, exactamente. Exactamente. Es buen ejemplo. Sí. Entonces, cuando él dijo, hagamos, somos hechos en la imagen de Dios, el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, es una persona. Es un muy buen ejemplo. Exactamente. Entonces, primeramente, inteligencia. Primero de Corintios dos días. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el que? Espíritu. Porque el Espíritu, todo lo que escondría, aun lo profundo de Dios, es una mente. Él tiene una mente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién sabe las cosas? El Espíritu Santo es una persona. No solamente Star Wars es una fuerza. Dame fuerza, Señor. No es eso. Él es una persona. Él tiene una mente. Vamos a Romanos 8, 27. Y es muy interesante. Vamos a mirar cómo el Espíritu Santo trabaja en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él es una persona. Y otra vez, no significa que tiene cuerpo, pero es como una persona que tiene emociones, voluntad, mente y todo. Él tiene una mente. Romanos 8, 27 dice, Más el que escondriñá los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el Espíritu Santo busca los corazones y la mente, Él tiene una mente, ¿no? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él nos enseña. Él nos enseña. Entonces, eso es muy interesante. Cuando estás estudiando la Biblia, ¿quién está enseñándote? El Espíritu Santo, ¿no? Eso es muy interesante. No es otra vez como una fuerza... Él me enseña. Cuando estás leyendo la Biblia y Dios habla su corazón, y para entender algo, Dios, el Espíritu Santo, está enseñándote. Neamías 9, 20. Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Entonces, Él nos enseña. Vamos a 1 Corintios 2, 13. Y quiero explicar otra cosa. Esa es la razón, no podemos hacer nada sin Cristo. Un razón. Por ejemplo, si tú vas a enseñar una clase, y el Espíritu Santo no está trabajando, ¿qué va a pasar? Nada. Va a ser solamente pura carne. El Espíritu Santo necesita tocar los corazones de las personas. Primero de Corintios 2, 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con que enseña, ¿quién? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué interesante, ¿no? Entonces, si estás enseñando una clase, de niños, de jóvenes, lo que sea, solamente Dios puede tocar a la gente. Solamente Dios, si tienes calor, puedes ponerlo en uno si quieres. Entonces, Él enseña. ¿Qué es otra característica de una persona? Tiene emociones. Tiene emociones. Muchas veces estamos pensando en el amor de Cristo, ¿no? El amor de solo Él, pero el Espíritu Santo también. Vamos a Romanos 15, 30. Una fuerza no tiene amor. Oh, yo puedo sentir los abrazos del viento. No, el Espíritu Santo también tiene amor. Romanos 15, 30. Dice, pero os rego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, Y por el amor de Cristo, ¿y por el amor de qué? El Espíritu. Que me ayudáis orando por mí a Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene amor. ¿Qué más emociones? Tú puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Dar tristeza al Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4, 30. Efesios 4, 30. Entonces, ya puedes ver más y más que Él es una persona, ¿no? Efesios 4, 30 dice, Y no contristáis, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, tú puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, posible el Espíritu Santo está diciéndote, Ay, que necesitas perdonar a esa persona. Y tú eres, no. No quiero. Él es una persona. Él vive adentro de nosotros. Él siente emociones. Y posible no quieres arrepentir de algo. Puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Él es una persona. Entonces, más adelante, cuando vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo, Otra vez, no es como Star Wars, es una fuerza. Si tienes un don, es el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Y eso es muy interesante. Ok, ¿qué más tiene personas? Tiene un voluntad. Tiene un voluntad. Vamos a 1 Corintios 12, 11. Primero de Corintios 12, 11. ¿Qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, ¿qué? Él quiere. Eso a mí es muy interesante. ¿Quién decide cuáles dones del Espíritu Santo tú vas a tener? El Espíritu Santo decide. Entonces, eso, Él tiene un voluntad. Entonces, si tú quieres servir a Dios, quieres evangelizar, quieres enseñar, tienes que orar. Señor, dame los dones, por favor. ¿Y quién va a decidir eso? El Espíritu Santo. Entonces, no es una fuerza pensando, el viento, voy a dar ese don. No, es una persona. Él es una persona. ¿Qué más? Es muy interesante mirando cuántas cosas hace el Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo decidió dónde los apóstoles van a predicar. Vamos a Hechos 16, 6. Hechos 16, 6 y 7. Hechos 16, 6 y 7. Que dice, Entonces, Él decidió dónde ellos van a ir. Qué interesante, ¿no? No es como un viento que no pueden permitir. Él es una persona. ¿Qué más que hacen personas? Ellos nos guían. Nos guían. Ellos guían personas. Entonces, vamos a Apocalipsis 2, 7. Apocalipsis 2, 7. Apocalipsis 2, 7. El Espíritu Santo es una persona que nos guía. Apocalipsis 2, 7 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante, ¿no? El Espíritu está hablando a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está hablando con las iglesias. Él habla con nosotros. Y más y más parece una persona, ¿no? Entonces, vamos a Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Dice, Porque todos los que son guiados, ¿por quién? El Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos guía. Si tú estás orando, oye, Señor, ¿quién necesito hacer? Guíame, guíame, Señor, guíame, Señor. ¿Quién va a guiarte? El Espíritu Santo. Es una persona. Otra cosa que es muy interesante. El Espíritu Santo escoge quién va a hacer un ministerio. Vamos a Hechos 13, 2. Hechos 13, 2. Eso es cuando Pablo y Bernabé iban a salir por primer viaje misionero. Hechos 13, 2 dice, Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Siempre estamos pensando en el Padre, en el Hijo, hablando, lo que sea. El Espíritu Santo está hablando y decidiendo. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que, ¿qué? He llamado. Él decidió de usar Pablo y Bernabé. Qué interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Él escogió. Y si tú tienes un ministerio, Él va a darte la fuerza, los dones del Espíritu Santo que necesitas. Y Él va a escoger su ministerio. Vamos a Juan 16, 13. ¿Qué más hace una persona? Ellos pueden oír, ellos pueden hablar, ellos pueden guiar. Juan 16, 13. ¿Qué dice? Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, qué interesante. Otra vez, Él nos guía, Él habla, Él escucha. Entonces, Él es una persona. Tenemos que tener eso en la mente. Él no es una fuerza. Y por ejemplo, si tienes un don de hablar en lenguas, vamos a hablar de eso más adelante. No es una fuerza hablando a través de ti. Es una persona hablando a través de nosotros. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él nos convence cuando necesitamos arrepentir. Convicción. Él nos da convicción. Juan 16, 8. Juan 16, 8. Juan 16, 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, antes de aceptar a Cristo, Él estaba hablando a su corazón. Miguel, necesitas arrepentir. Eres muy malo. No era una fuerza, era una persona, el Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él hace milagros. Él hace milagros. Vamos, vamos a Hechos 8, 39. Hechos 8, 39. Esto es cuando Felipe se fue para evangelizar a alguien de Etiopía. Dice, Hechos 8, 39. Y cuando subieron del agua, que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, a él, a Eunuco, no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, el Espíritu Santo llevó a él a otra parte. Entonces, mira tantas cosas que hace el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él es una persona otra vez. Él ora por nosotros. Él interceder por nosotros. Y claro, Cristo también, pero estamos hablando del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice, De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero quien el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, qué interesante, ¿no? Cuando estás orando, el Espíritu Santo está orando por nosotros. Y vamos a hablar de eso más adelante. Yo creo que eso puede ser hablando en lenguas también. Y también puedes ser solamente y estás como, ay, Señor, no sé qué, y estás haciendo ruidos como, ay, no sé, Señor, y Él sabe y Él ora por nosotros. Ajá. ¿Tú, ¿es? Y lo que estás orando en lenguas también, ¿no? Y es que vamos a hablar en lenguas más adelante. Pero lenguas puede ser que es orando también por otras personas. Eso puede ser. Estás como orando y no sabes de orar y puedes orar en lenguas por otras personas. También puede ser estás orando y edifica a nosotros mismos también. Puede ser los dos. Pero sí, claro que sí. Es bueno. Solamente voy a decir un pedacito. Yo hablo en lenguas y cuando recibí el don de hablar en lenguas, yo recuerdo que yo tenía una lista de personas que yo quería orar. Era tan interesante porque yo tenía la lista y yo estaba hablando en lenguas por ellos y cuando cambió los nombres, cambió mis lenguas también. Yo no estaba controlando nada. Él era Espíritu Santo. Entonces, Él puede orar a través de nosotros. Eso sí es. Pero vamos a hablar en muchos detalles de los dones. Claro que sí, más adelante. Pero quiero decir que no tienes que orar en lenguas. Y si tú no sabes lo que necesitas orar y tú eres, ay, Señor, no sé, no sé. Dice aquí que el Espíritu Santo va a interceder por su corazón. ¿Me explico? Pero a mí yo quería hablar en lenguas porque me ayuda. Muchas veces yo no sé qué orar y voy a orar en lenguas y claro, es Dios. Y otra vez, es una persona. Cuando estás hablando en lenguas, es Dios. Es increíble pensar. Entonces, Él intercede. Él ora. Pero vamos a hablar en muchos detalles más adelante. ¿Eso contesta o sí? ¿Sí? Ok. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Qué más? Y la única otra cosa que voy a decir en lenguas es que Dios quiere que las cosas están en orden. Vamos a hablar más de eso. Hay reglas específicas de cómo usar los dones del Espíritu Santo. Es que en la iglesia todas las personas no deben estar orando y hablando en lenguas en el mismo tiempo. Y la razón es porque la Biblia enseña que necesitamos tener a alguien de interpretar porque no vas a saber lo que ellos están diciendo. Ok. Entonces, ¿qué más hace una persona? Ellos pueden testificar. Pueden testificar. El Espíritu Santo hace eso. Y algo muy interesante que hace el Espíritu Santo es que Él puede hablar a su corazón si eres realmente un hijo de Dios. Vamos a Romanos 8, 16. Es que el Espíritu Santo va a hablar a su corazón. No estoy mirando a nadie, ¿ok? Él puede hablar a su corazón. Él puede hablar a su corazón. Eres un falso. O eres real. Es uno de sus trabajos. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, nadie puede decir, oh, yo no sabía. Dios va a decirte. Él va a decir que tú eres un falso o lo que sea. O Él va a confirmar. ¿Qué más? Él es un testigo de Jesús a otras personas. Entonces, si tú vas a predicar en las calles. No solo me dice. Tú estás hablando, gracias a Dios. Él está hablando. El Espíritu Santo. Vamos a Mateo 10, 19. Mateo 10, 19. Mateo 10, 19 y 20. Que dice, Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que hablas, sino quien el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, hay muchas iglesias usan eso como una excusa de no estudiar. Oh, no necesito estudiar para mi predicación. No necesito estudiar nunca. No está enseñando eso. Está enseñando lo que ya has estudiado. Él va a ayudarte a recordar. ¿Me explico? Y muchas iglesias usan eso como una excusa. Como, soy muy espiritual. No estudié nada. Estoy confiando en Dios. No, no. No está enseñando eso. Pero el Espíritu Santo va a ayudarnos. Ayudarnos. ¿Qué más? Vamos a Juan 15, 26. Juan 15, 26. Y puedo decirte, por ejemplo, Pablo estaba estudiando mucho, constantemente. Pablo nunca estaba diciendo, ah, el Espíritu Santo va a decirme. Él estudió mucho. Juan 15, 26. Que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y eso es otra cosa que es tan bueno. Es que cuando tú vas a compartir con su vecino, vas a ir al parque, vas a compartir con una persona, con sus hijos, lo que sea. Ay, gracias a Dios, no solamente nosotros están compartiendo en el mismo momento el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces has hablado con alguien compartiendo el Evangelio y de repente ellos tienen mucha convicción. Y ellos sienten como, oye, me siento que estoy en problemas. ¿Me explico? Eso no es porque tú eres tan elocuente. Es que Dios está hablando a sus corazones. Ok, ¿qué más? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo también es alguien que necesitamos obedecer. Obedecer. Vamos a Hechos 10, 19. Hechos 10, 19. ¿Qué dice? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Mira, el Espíritu Santo habló con Pedro en una visión. He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no duras de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, qué interesante, el Espíritu Santo habló con Pedro cuando Cornelio y ellos vinieron a su casa. Era el Espíritu Santo. Entonces, Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueran enviados por Cornelio, le dijo, Pedro, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, interesante, ¿no? Nunca pensamos que él era el Espíritu Santo que habló con Pedro para hablar con Cornelio, pero era el Espíritu Santo. Mira, cuánto más puedes ver que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? ¿Qué más? Solamente puedes mentir a una persona. Solamente puedes mentir a una persona. Vamos a Hechos 5, 3. Hechos 5, 3. Y quiero decirte, esa es la razón, si tú eres un cristiano verdadero, tienes Dios, eso es increíble de pensar, Él vive adentro de nosotros. Él vive, una persona, Dios, adentro de nosotros. Esa es la razón cuando estamos haciendo algo malo, sentimos, uy, tristeza, es el Espíritu Santo adentro de nosotros. O puede ser alegría, alegría también, estás alabando al Señor y sientes su presencia tanto. Es el Espíritu Santo. Pero no puedes mentir a una fuerza, solamente a una persona. Hechos 5, 3. Dice, y dijo Pedro a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sotrajeses del precio de la heredad. Qué interesante, ¿no? ¿Qué más? Y esto es muy importante que entendemos. Puedes resistir el Espíritu Santo, su voluntad. Puedes resistir la voluntad del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 7, 51. Hechos 7, 51. Eso es cuando, por ejemplo, Dios está hablando a su corazón, oh, necesitas quitar este de su vida, y tú eres, oh, mañana. Eso es resistiendo el Espíritu Santo. Hechos 7, 51. Él está hablando del Antiguo Testamento, quiero decirte. El Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento también, y vamos a hablar de eso. Como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, podemos resistir el Espíritu Santo. Entonces, otra vez, el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Él es una persona. ¿Qué más? Tú puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Tristeza. Vamos a Efesios 4, 30. Dice, y no que contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, puedes dar tristeza al Espíritu Santo si no quieres obedecerlo, si quieres resistir, si quieres hacer malas cosas. Él es una persona. Esa es la razón, la Biblia enseña, si tú eres un cristiano y vas a fornicar, es como tú estás haciéndolo con Dios, contigo, porque Él vive adentro de nosotros. Entonces, eso es fuerte. Entonces, ¿ya leí? Olvidé. ¿Qué más dice en este versículo que es muy interesante? Dice, perdón, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados. Cuando tú, y ya estudiamos eso en Teología 2 del Evangelio, cuando tú aceptaste a Cristo como su Salvador, Él puso un sello. No sé dónde, en tu frente, no sé dónde. Él puso un sello del Espíritu Santo. Esa es la razón, estoy diciendo, las iglesias que enseñan que tienes que recuperar su salvación 20,000 veces, no creo que la Biblia enseñe eso. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a nacer de nuevo otra vez? ¿Vas a tener un sello del Espíritu Santo otra vez? ¿Vas a ser batizado en el cuerpo de Cristo otra vez? No. No es eso. Es que cuando vamos a pecar, si somos cristianos, no es que perdimos nuestra salvación, es que necesitamos pedir perdón para nuestra relación con Dios. ¿Me explico? Es como un niño. Si tienes un niño y su niño va a pecar, no vas a decir, ya no eres mi hijo. Él necesita pedir perdón para que tú tienes buena relación con Él. ¿Me explico? Entonces, cada vez que vas a pecar, no tienes que, ay, me da mucha tristeza eso porque es como esclavitud. Cada momento que pecas, sientes que perdiste su salvación otra vez y otra vez y otra vez. Eso no es lo que enseña la Biblia. Es que pedimos perdón, si eres un cristiano verdadero, para recuperar su relación con Dios solamente. Y entonces, vamos a otro ejemplo. Isaías 53.10. 63.10. Isaías 63.10. Isaías 63.10. ¿Qué dice? Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su, ¿qué? Santo Espíritu. Pueden enojar también. Por lo cual, se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Qué interesante, ¿no? Entonces, tú puedes dar tristeza al Espíritu Santo. Él es una persona. ¿Qué más podemos hacer? Creo que es muy obvio que Él es una persona ya, ¿no? Vamos a Mateo 12.31. Mateo 12.31. Puedes blasfemar al Espíritu Santo. Puedes blasfemar al Espíritu Santo. Dice, por tanto, Mateo 12.31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra quien el Espíritu no le será perdonada. Entonces, yo sé que ya es obvio de ahora, pero no puedes mentir a un viento, gravidad, una fuerza. No puedes blasfemar, gravidad, un viento, ¿me explico? Solamente una persona. ¿Qué más? Puedes insultar, insultar al Espíritu Santo. Puedes insultarlo. Entonces, obviamente, tú no puedes decir un viento, eres un mal viento. Mal viento. Él va a sentir muy mal, muy triste. No, no puedes. Él es una persona. Vamos a Hebreos 10.29. Hebreos 10.29. Y cuando tienes muy bien en la mente que el Espíritu Santo es una persona, es muy diferente, ¿no? Cuando piensas en los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotearé al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Él hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Qué interesante, ¿no? Entonces, tú puedes insultar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene relaciones con Dios y con personas como una persona. Como una persona. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo está hablando con los apóstoles, Él habla como una persona. Vamos a Hechos 15.28. Porque ha parecido bien, ¿quién? El Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, dice que parecía bien, ¿a quién? El Espíritu Santo. Él es una persona. Él, como Él habla con Jesucristo, también es como una persona. Vamos a Juan 16.14. Juan 16.14. Y eso es cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo tiene relación con Jesucristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué interesante, ¿no? No muchas veces pensamos cómo el Espíritu Santo habla con Jesucristo, pero como personas. Por ejemplo, tu ejemplo. ¿Qué dijeron en Génesis 1.26? Hagamos. Hagamos. Y cuando Jesús estaba orando con el Padre en el cielo. Es como relación entre ellos. Finalmente, en la Trinidad. Vamos a Mateo 28.19. Mateo 28.19 dice, Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y obviamente, eso es como una relación en la Trinidad, ¿no? Y vamos a hablar más de eso semana próxima. Pero, por ejemplo, en muchas de las iglesias apostólicas, ellos enseñan que solamente existe ¿quién? Jesucristo. Y ellos enseñan que solamente hay tres manifestaciones de Dios. O tres oficinas. Que Jesucristo es el Padre. Que Jesucristo es Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero no es cierto. Dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas. Y también quiero decirte que obviamente el Espíritu Santo aquí no es una fuerza. Porque voy a darte un ejemplo ridículo. Vamos a bautizar en el nombre de Miguel, en el nombre de Jaime y en el nombre de Gravidad. ¿Me explico? No sirve. Entonces, obviamente está hablando de tres personas. Otra cosa que es importante. Cuando el Espíritu Santo está hablando de su poder, Él está hablando de su poder así como era de Él. ¿Me explico? Por ejemplo, si voy a decir que tengo grandes músculos, y no tengo. Pero si voy a decir que tengo grandes músculos, no estoy diciendo que soy un músculo. Estoy diciendo que tengo. El Espíritu Santo tiene poder. Vamos a Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Dice, como Dios ungió, con que el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo no es poder. Él tiene poder. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, Él tiene poder. ¿Me explico? No es poder. Vamos a 1 Corintios 2, 4. Otro ejemplo. 1 Corintios 2, 4. Dice, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él tiene poder. Él no es poder. Entonces, ya puedes ver que, en tantos ejemplos, el Espíritu Santo es una persona. Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero solamente un Dios. Y finalmente, en la Biblia, hablando del Espíritu Santo, usa la palabra Él. Él tiene. Él es. ¿Me explico? Como una persona. Vamos a Juan 16, 13. Dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que Él, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y que Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces, usa el pronumbre, que Él. Entonces, ya miramos hoy que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, es muy interesante, ya es mucho más clarito en la mente, ¿no? Entonces, si tú vas a pedir, ay, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, no es como Él está derramando una fuerza. Es que Dios está adentro de ti, su presencia. ¿Me explico? Y si tienes un don del Espíritu Santo, vamos a hablar de los dones. Si tienes un don de enseñar, lo que sea, evangelizar, no sé. Padre, ¿qué está pasando? El Espíritu Santo, persona, está hablando a través de ti. Qué interesante, ¿no? Entonces, no es como Star Wars. Bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Tócanos, Señor. Algunos somos enfermos de gripe, Señor. Tócanos. Confiamos en ti, Señor. Gracias por su amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.